Bienvenidos, ples, una vez más a un video mío. En este video ya no voy a hablar como les diré, ajá, como muy burlona o muy bromista. Hoy voy a ser un poquito más seria. Y antes de comenzar el tema, déjenme darles las gracias por estar aquí. Espero que no les aburra y terminen el video. Ahorita me estoy cenando un delicioso pollo con verdura, empanejado para la dieta. Y bueno, espero que ustedes también me acompañen con un delicioso alimento. Ahora sí comencemos. Bien, en este video vamos a hablar de un temita que me está sucediendo, de una, siento yo, una mala decisión o una decisión muy apresurada. Y para que entiendan el contexto, ahí les va. Yo hace 17 años me mudé a Cancún. Yo vengo de Obregón, Sonora y cuando mi hijo tenía 3 años decidí venirme para acá. Honestamente en ese tiempo yo no sabía qué tan famoso era Cancún y no sabía que Cancún era uno de los destinos más solicitados y que hay muchas personas que sueñan por venir aquí y tampoco sabía que se encontraba en el top número uno de los destinos turísticos. Es decir, como los mejores destinos turísticos. Y bueno, eso me fui enterando poco a poco. Así que aquí puedes encontrarte personas de muchas partes del mundo. Ajá, desde chinos, coreanos, rusos, alemanes, Estados Unidos, Canadá, ucranianos, etcétera, españoles. Hay muchas, muchas personas de muchas partes del mundo viviendo aquí. Y pues como es un destino turístico, obviamente los trabajos son de índole turística, o sea, hotelería, tours y esas cosas. Así que la mayoría de las personas que se dedican al trabajo turístico, pues buscan vivir lo más cerca de esto, que es en el centro. ¿Qué son las supermanzanas? Porque aquí se manejan por supermanzanas. La 20, la 14, la 15, la 26, 30. Todos esos son los lugares donde todo mundo quiere rentar porque ahí es más fácil el acceso a las zonas hoteleras o a los transportes que van hacia la Ribera Maya. Así que también es muy bueno invertir aquí en bienes y raíces porque esos inmuebles tú los puedes poner a rentar y mira, va a ir muy bien. Yo soy una de esas personas que rento mucho, aunque actualmente yo no estoy trabajando en algún área turística. Cuando recién llegué, sí, sí trabajé en el área hotelera, pero actualmente ya llevo como unos tres años que no trabajo. Pero aún así, por ser mamá, por ser mujer sola, busco estas zonas porque son zonas muy seguras. Aparte, yo no tengo carro y nunca me he interesado comprar un carro porque aquí manejan re mal, re mal. Yo creo que Cancún es una de las ciudades donde más índices elevados de choques hay. Así de mal manejan, créanme. Entonces, yo no voy a estar pasando por esas situaciones. Mejor me muevo mucho en taxi, que aquí abundan los taxis porque se usan mucho. Aparte, no son tan caros como en otros estados de la República Mexicana. O cuando ya no tengo otra opción, me muevo en transportación pública que vienen siendo camiones o vans. Pero no me gustan porque apesan. Huelen mal, me marean, ya mi hijo también. Yo estaba viviendo hace una semana atrás en la supermanzana 26, que esa supermanzana se encuentra también en otro mercado. Le vamos a poner así. Pues sí, es un mercado. El mercado 28, que es donde todos los turistas van a comprar suvenir, etcétera. Incluso también a comer comida mexicana y marisco, pues cuenta con ello, ¿no? Yo veía unos pasitos de ahí. Entonces, pues ahí me quedaban cerca bancos, walmarts, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como ya tenía que mudarme porque así me lo pidió el papá de mi hijo y aparte se sumó una persona más a nuestra pequeña familia, pues necesitaba un espacio más grande. Así que empecé a buscar en Facebook, que se ha vuelto muy comercial. Para este tipo de cosas, ahí busqué un departamento y me apareció en el cual ustedes me ven y que van a estar viendo fotos e imágenes más adelante. Solicité información del departamento, se hizo una cita, una chica me lo mostró. Me gustó la ubicación porque está cerca de una de las plazas principales, también una de las más visitadas porque pues tiene boutiques de marcas, que es Las Américas. Y aparte, esta persona que se integró con nosotros, pues su trabajo queda cerca de ahí. Entonces yo dije, pues sí. Aparte, yo pienso abrir un gabinete podológico y pues está muy, muy céntrico para que las personas lleguen fácil a tender sus pies conmigo. Y bueno, pues me gustó el departamento por la ubicación. Más que nada, no porque en sí el departamento le dices tú, uy, a la bestia, qué bonito está. De hecho, lo único que no me había gustado en ese momento fue este sillón que vas a estar viendo y tampoco el baño que también lo vas a estar viendo porque se encontraba muy sucio y yo soy mucho cántefles. A mí me gusta tener todo muy limpio o bueno, trato de tener lo más limpio que se puede y sobre todo el baño. Pero bueno, la muchacha me dijo que iban a limpiar todo. Las camas tampoco me gustaron, lo que son los colchones, así que lo mandé a quitar. Una vez que yo di mi apartado para que no lo rentaran, algo en mí me dio la impresión, che, con un sexto sentido, me decía de que no lo rentes, no lo rentes, no lo hagas. Pero dije yo, bueno, vamos a ir viendo porque nada más era un apartado para ver las condiciones con el dueño que yo había puesto y esto, para ver si él lo aceptaba porque según se me había dicho que el dueño era como que muy desconfiado. Y una de las cosas que no solamente el propietario de aquí, sino de otros inmuebles, te exigen un estudio socioeconómico para ver si tú eres apto para pagar la mensualidad del costo de la renta. Entonces, como yo le dije, oye, no, yo soy mamá soltera, no trabajo, me la llevo en casa, porque pues sí, no estoy trabajando, apenas voy a iniciar un negocio, aunque hago otras actividades en las cuales tengo ingresos. Entonces me dijeron, bueno, vamos a ver, para no seguir mostrando, apartamos. En eso que aparté y se me iba a devolver el dinero, algo me decía que no. El punto es que el dueño aceptó y bueno, seguimos con el procedimiento. Desafortunadamente sí pasé el proceso del estudio socioeconómico que aquí está. Recuerden que la muchacha me dijo que iban a limpiar el departamento. Una vez que yo fui a la firma del contrato, me dijeron, no, sí, el departamento ya está limpio, está en óptimas condiciones. Pero no fue así, no fue así. Aquí les voy a estar poniendo imagen. Esto yo lo saqué en el primer día. En el primer día yo barrí, saqué un cochinero. Había abajo de las camas calcetines y también había una esponja de brasier. Esto salió debajo de la base de la cama del colchón, lo cual me indica que este departamento jamás se limpió. Otra cosa de las que me acabo de percatar es que esta lámpara que está aquí, Pledis, huele a cedo. Huele como que si le hubiera caído una comida que estaba a cedo echada a perder, así huele, por lo cual me indica que tampoco la limpiaron. De hecho, miren, observen, aquí en las orillas se le ve la tierrita de que jamás le pasaron un trapo. Mientras esta estuvo deshabitada, pues que no había quien. Y por adentro también, a lo mejor yo en la cámara no se nota tanto, pero también se le ve así como telarañitas pegadas y pues tierrita en la misma telaraña. O sea... Y bueno, como vieron, pues sí, no barrieron bien. O sea, vieron que saqué todavía un desodorante para pies que estaba casi nuevo. Yo siento que lo que hicieron fue como que vamos a agarrer y no lo vamos a meter abajo de las bases. No se van a dar cuenta, ellas no van a agarrer. Y aquí viene otro detalle. Otra de las cosas que también me tienen muy indignada es que obviamente ellos checan una vez que el inclino anterior desocupe el departamento, pues tienen que checar todo. Y entonces al parecer no checaron el cabezal de la regadera y solamente sale agua en unos cuantos hoyitos, pero la mayoría de los hoyitos no sale nada. Nadie. Entonces es muy difícil bañarse así. Al parecer plebes jamás se preocuparon por checar al 100% este departamento que me entregaron la regadera en mal estado. O sea, prácticamente no salía casi nada de agua. Era muy difícil bañarse. Luego me di cuenta que abajo, que por ejemplo en el lavadero, en el lavamanos y en la taxa del baño tenía recipientes de galones de agua o de refrescos cortados de tal manera que es que goteara ahí. Y en eso me acordé que mi asesor inmobiliaria me dijo que el dueño ya no quería rentar el departamento porque tenía filtraciones de agua. Entonces yo me comuniqué con ella y le dije, ey, o sea, tú me dijiste con esto y estoy viendo esto. Y sí, efectivamente, lo que es el lavadero estaba goteando. Y mucho, o sea, machín, machín. O sea, yo echaba agua y el agua rápido iba a ese garrafón que ustedes están viendo. Y bueno, pues yo le reporté esto al asistente del dueño y ella me dice, es que no depende de mí. Aquí lo pueden estar viendo, no depende de mí. Pero yo lo paso y le dije, sí, mira, no te preocupes. Yo te lo estoy diciendo en base a que tú vas a pasar el recado. Bueno, y mandó personas. Pero antes de eso, cuando yo llegué el primer día a este hogar, la habitación a la cual yo había escogido para dormir con mi puchis no servía el foco, se estaba fundido. Y ella me dijo, no, pues cómpralo tú por favor y yo te devuelvo el gasto. Así le dicen así o yo te lo pago, ¿no? A mi escuela la fecha no me lo ha pagado. Pero en cuanto a lo otro, pues sí, ah, también nos servía el foco de la entrada principal, que ya me lo pusieron nuevo. Y bueno, aquí va otro detalle. Esta tiene esta fuguita que no, como que no tapa bien y hay que estar destapando. Aparte, esto está como que flojo. yo sé que conforme vaya pasando el tiempo, van a seguir saliendo más detallitos. Pero algo que no me gustó, una es que me lo entregaran así. Nunca me habían entregado un departamento en tan malas condiciones. Bueno, sí, en los almendros de Infonavit, pero a mí la señora ya me había advertido, así que no fue sorpresa para mí. Pero, o sea, aquí estamos en una zona donde se supone que hay gente de dinero, donde se supone que aquí es gente de clase media alta. Como para que hayan entregado el departamento en esas condiciones. Aparte, no sé cómo vieron, que no es que recién haya salido. Sencillamente no me di cuenta en el momento que lo que es el depósito del agua está flojo y aparte al bajar no se tapa bien con la cosa esa. Entonces hay que estarlo destapando para acomodarle, que no se esté tirando el agua. Porque si no, aquí me quedo sin agua porque todo es con tinaco y cisterna. Si no sabes lo que es una cisterna, es un motor que ayuda a que el agua suba para que tú ahora sí puedas tener agua potable disponible para lo que tengas que hacer, lavar trastes, bajar el baño, bañarte, dárte las manos, etc. Entonces, pues sí, lo malo plebe, sí me arreglaron. Yo fui el lavadero, el lavamanos, me cambiaron la regadera. Pero en otras circunstancias, yo ya hubiera solicitado el reembolso de todo lo que yo gasté aquí y me hubiera ido a buscar otra parte. Pero desafortunadamente yo firmé el contrato por un año. Así que ahí les va para ya no hacer más largo este video. Punto número uno. Antes de decir si me interesa, lo quiero plebes, en el momento que les están mostrando departamento o casa, por favor, como tip y a mi experiencia, chequen que tanto en la regadera salga bien el agua, que sí funcione bien, que por todos los sellitos salga agua y que esté nuevo. Que la taza del baño baje bien y no tenga fugas. Porque por ejemplo, yo aquí pago todos los servicios, aunque hay otros que te incluyen el servicio del agua y el internet, pero aquí a mí no me incluye nada. La otra, que el lavadero también esté en perfectas condiciones y que no tenga filtraciones y en el lavadero. Es muy importante. Punto número dos. Checa que los focos también sirvan y que no esté ni uno fundido. Y de ser así, que en ese momento lo cambien. Punto número tres. Antes de firmar contrato y antes de llegar a un acuerdo, aunque tú ya estés interesado, aunque tú ya le hayas dicho, sabes que sí me interesa, pero primero quiero conocer las condiciones del contrato, aunque no te lo muestren físicamente. Pregunta cuáles son las condiciones del contrato, a cuánto tiempo me van a tener amarrado, que por lo general aquí el mínimo es de seis meses y máximo un año. Pero ¿qué implica que te salgas a los seis meses? Porque por ejemplo, en el departamento anterior, yo sí me podía salir a los seis meses, pero me quitaba la mitad de mi depósito. En este contrato, hasta lo que yo leí, que fue casi todo, pero la verdad yo tengo memoria de apoyo, pero según yo, y lo voy a volver a leer, no me quitan nada, pero en el otro sí. Y también que les reembolsen rápido su dinero a finalizar contrato. Sabemos que pues siempre hay que pagar como un poquito más por lo que consumiste de luz y lo que te salías y lo que consumiste de agua, si es que no te incluye ese servicio como en mi caso, pero pues tener bien en claro todos esos puntos y que el dueño se vea que es comprometido en arreglarte todos los desperfectos del departamento o del inmueble que tú has estado asentando. Porque hasta ahorita el dueño de aquí no me ha dado la cara, solamente el asistente. Y número tres, piénsalo, medítalo y ve otras opciones. Yo la verdad sí vi otras opciones, pero las opciones que estaban dentro de mi presupuesto estaban muy lejos en la zona sur, que no es una mala zona, también es una zona de clase medio alta, pero para... pues es que yo desde que llegué aquí en Cancún siempre he vivido en esta zona, así que no me veo viviendo allá. Y prácticamente tendrías que tener tu carro para vivir en la zona sur, que de hecho es muy bonita y hay muchos comercios, hay Walmart, Chedraui, Soriana, también hay bancos, incluso ya hay Eletra, hay muchas farmacias, también hay como abarrotes o tienditas, panaderías, hay muchos restaurantes, pero yo no tengo carro para... pues como para vivir allá. Sí hay rutas, pero como les digo, no me gusta y sí me quedaría como que muy retirado. Por ejemplo, si yo quiero ir a la zona hotelera, a las playas públicas, me quedaría muy lejos y aquí donde estoy, fácilmente cruzo y ya agarro el camión que viene siendo la ruta 2 o la ruta 1 para yo irme a la zona hotelera o sentirme turista. Entonces, pues hasta aquí es esto, estos son los puntos y los consejos que yo les puedo dar para que en dado momento que ustedes decidan venirse a vivir acá y pues obviamente rentar, porque no creo que lleguen comprando casa. Pues tomen en cuenta eso antes de firmar contrato y antes de soltar feria, porque si tú sueltas feria, ese es otro punto. Si tú sueltas dinero, aquí por lo general, para que te respeten a ti el departamento tienes que dar un apartado. Normalmente el apartado, que sería el número 4, el punto número 4, es lo que cuesta el contrato porque tú tienes que pagar el contrato y tú tienes que pagar el estudio socioeconómico. Eso es lo único que tienes que dar como apartado para que a ti te respeten como primera persona para rentar el inmueble. Pero en mi caso me pidieron eso más el depósito de la renta del inmueble. Ahí también pónganse buzos, no les tienen por qué pedir eso, yo no sé por qué se me durmió el gallo y lo di. Y en el recibo que me dieron decía que si yo me retractaba, o sea que si yo decía, no, pues sabes qué, ya encontré otro lugar, ya no quiero eso, a mí ya no me iban a regresar ese dinero que eran aproximadamente como 15 mil pesos. Imagínate perder 15 mil pesos. Y punto número 5, si tú ya has decidido venirte a Cancún y eres de otro estado, de Sonora, de Monterrey, de Chihuahua, de Sinaloa, de la Mica, de donde tú seas, jamás, jamás hagas trato a distancia, nunca sueltes dinero, no hagas transferencia, aunque tú tengas el comprobante del depósito. No lo hagas porque muchas veces son fraudes. Tengo conocidos que se vinieron así, ya con mil pesos perdidos, otros con 10 mil y otros hasta con 30 mil pesos que dijeron, no, sí, te lo transfiero, pero por favor no lo renten. Y después, al llamar de que, eh, ya estoy aquí para que ya me entregues la llave y darte la otra parte, ya jamás me contestaron. Así que eso no lo hagan, no lo suelten, siempre tiene que ser en físico y únicamente es un apartado de máximo 3 mil pesos, 3 mil 500 con recibo y garantía de devolución, en dado caso de que tú no pases el estudio socioeconómico. Se nos fue la luz, mi puchis se asustó mucho, pero bueno, hasta aquí el video, plebes. Si les gustó todo lo mencionado aquí y creen que esto les va a servir, pues para que ustedes se fijen en dado caso de que renten, se vengan a vivir aquí en Cancún y renten o ya estén próximos a rentar aquí en Cancún, pues por favor regálenme un like y también me ayudaría mucho que lo compartieran para que llegue a más personas, ya que eso me motivará a seguir compartiendo más, más contenido de experiencia, el cual pueden ubicar ustedes y que les va a servir en su vida cotidiana. Nos vemos en un próximo video. Bye. Suscríbanse el canal plebes, es gratuito, no cobro y no les cuesta trabajo. Bye y ahora sí. Chao.